Hola, mi nombre es Gerardo Toro, soy egresado de la Universidad de Antioquia de Ingeniería de Telecomunicaciones, modalidad virtual. Actualmente tengo algunas compañías enfocadas a la parte de ciberseguridad y de telecomunicaciones. La principal se llama CoreIP, somos una compañía que hoy en día tiene varios egresados de la Universidad de Antioquia de Telecomunicaciones y tenemos practicantes de la universidad también. Mis retos más grandes en mi vida profesional, el primero creo que fue solo el hecho de salir de la universidad. La realidad es que yo sentía que no sabía nada, pues en medio de todo yo sé que me gradué, que la universidad me había enseñado un montón de cosas, pero cuando uno se va a enfrentar con el mundo profesional tenía temor de mí. La realidad es que no, la realidad es que al llegar a una empresa yo empecé a hacer la práctica en otra compañía y me di cuenta que los conocimientos que había adquirido eran bastante buenos. ¿Qué consejo les puedo dar? Uno, confíen realmente en lo que saben, en lo que creen saber. Y dos, realmente las personas que son exitosas como tal en el mundo, pues no son las personas que más saben. Son las personas que mejor se relacionan, las personas que mejor se expresan como tal. Una persona, por ejemplo, para nosotros conseguir ingenieros es difícil, pero conseguir ingenieros que tengan un buen relacionamiento, que hagan una buena expresión, que sepan presentar un buen informe, eso que a nosotros no nos gusta realizar, que por qué nos ponen a hacer tanto informe y tantas exposiciones, eso es lo más difícil de conseguir en un buen ingeniero en la compañía. Por ejemplo, hoy en día conseguir un ingeniero preventivo, conseguir un ingeniero que se encargue de diseñar arquitecturas, de presentarlas ante un público en general. Esa es la parte más difícil. Entonces, mi consejo es no olvidemos la parte técnica, la parte que estamos aprendiendo como tal, pero valoremos también eso que nos enseñan de hacer una buena presentación, una buena exposición, de hacer un buen informe, porque esa parte es la más difícil a nivel empresarial como tal de conseguir.